y muy buenas a todos a peñeros bienvenidos al canal de romeo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de super dragon ball heroes world mission tournament night mirror vale en el día que primero que os quiero enseñar es que ya tengo cuatro avatares no se pueden desbloquear más avatares vale sólo puedes tener cuatro pero tampoco valen para nada o sea que directamente vamos con este porque le tengo los módulos y en el día de hoy os voy a enseñar un pedazo de truco que es que vais a decir romeo por favor bravo bravo me ha solucionado la vida y es que de verdad os soluciona la vida para todos los que estéis intentando tirar a por él por el módulo de senrón vale como soy yo como si queremos tickets de gacha raros vale y sin más os voy a enseñar dónde es porque es muy muy sencillo por cierto la historia si queréis por estas partes últimas del capítulo 5 vale por esta parte de aquí os dan bastantes tickets tickets no muchos cenis pero sí que te dan tickets y en esta pues también te dan un poquito de tickets pero la que os voy a recomendar porque en esto sí que te dan premio random vale pero en esta sí que te van a dar premio de fijo de sí o sí de tickets raros vale y sobre todo muchos muchos cenis y es que además la misión es que se hace en dos minutos vale lo bueno que tiene es que a la hora de farmear tampoco es muy aburrida porque el mazo cambia con el que te vas a enfrentar vale a mejor muchos de vosotros ya lo habéis descubierto pero otros no y es que es ni más ni menos que en estadio de héroe vale nos vamos a ir hasta ver vamos a acabar lo que viene siendo hacer todas todas y cada uno de las de los rangos del torneo vale y vamos a desbloquear lo que es el combate secreto vale para eso lo hacemos todos estos para ello os recomiendo el mazo que os puse en el canal vale lo he hecho algunas modificaciones así que si queréis os explico un poquito mejor el mazo pero bueno básicamente aquí lo vais a ver vale lo principal es bogeta trunks y luego tenemos que no quiero jugar con mi avatar la verdad es que da mucha pena quiero cambiar a mi avatar vamos a cambiar a mi avatar y a mi avatar lo vamos a cambiar por espérate que lo busque y me acorde como era por cuatro y es donde está por cierto estado está este por belleto vale ahí estamos ahora ahora sí ahora sí compañeros este es mi mi team vale y mis accesorios pero bueno ya os digo son exactamente los mismos que os enseñé en el vídeo de todas maneras he hecho alguna modificación que ya había un vídeo explicando este mazo y haciendo ya mazos de pvp vale y es que con este mazo vamos a reventar compañeros encima si tenéis la suerte ojo si tenéis la bendita bendita suerte de que os salte según farmés este módulo vale lo petáis vale módulo giga evita que el equipo enemigo supere un nivel de potencia de 7000 ala a tomar por saco vale imprescindible que esto que bueno aquí podríais utilizar si acaso la de milagro o si queréis conseguir experiencia o que me haría alguna chorradura de estas pero directamente yo voy a ir a sacarme ya me va a gastar una de energía no es necesario vale que no es necesario y es que vais a ganar en 12 puntos dos turnos por lo general es uno pero no sé que te salgan mal dadas pues con las cargas de impacto vamos voy a deciros dos vale de hecho es más seguro que cargue tarde dos porque hoy no he jugado en todo el día estoy frío así que fallaré bastantes cargas de impacto sabes así que espero que tengáis un poquito de paciencia lo único que es que es mucho pero es que como os fijáis o cuando oyeis a vosotros a formear esta misión danos cuenta de que nunca se van a repetir lo único que se va a repetir va a ser el saimaman este pero el resto todas las veces que hagas la misión van a ser distintos vale y por cierto aquí hay una cosa que nos pareció curioso con la jugada de saber lo que es el gogeta para adelante la compañera y le enlazamos con trunks los aumentos de daño y es que algo lo bueno es que siempre 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 nos va a dar el mismo premio vale la verdad es que a lo mejor con un mazo un poco más sencillo igual lo hacía también lo que pasa es que a mí me gusta ir con este mazo para todos sabes que yo hago un mazo y luego lo borro deber para todos necesito apuntarme eso venga vamos compañeros es que os digo es una verdadera delicia hacerlo así porque no vais a tardar nada ahí estamos poder oscuro nos va a subir los cís hemos fallado vale no pasa nada tenemos dos intentos más uy ahí se lo hemos fallado de poco a poquito mira no sé si vaya en este para que veáis que en el turno 2 también nos lo llevamos voy a intentar la vela que me salga me da igual bueno pues nos ha salido el milagro ahora hemos ganado fijaros que me va a hacer la primera torta ala y ahora espérate que viene el tortazo guarda 99.999 ojo eh ojo 99.000 se viene se viene se viene se vino este mazo es brutal sabes este mazo ya lo digo yo que es verdaderamente definitivo y ahora viene la recompensa veis se puede tardar menos claro si te acoplas menos cosas vale porque la verdad es que con que te pongas a goten un 4 o 5 accesorios osea a gogueta te pongas a la tipa te pongas a a trungu a trungu o a me querrá salir o a freeze el contraje lo tienes hecho vale si te pones a los dos ya lo petas a trungu y a freeze el contraje pero freeze el contraje tiene la misma habilidad que trungu y bueno nos dan un módulo que no me vale para nada absolutamente nada vale lo único es que los módulos aquí nos dan buenos módulos sabes aquí no vayas a farmear módulos porque nos dan buenos módulos nunca nunca yo creo que de aquí no me quedaba ninguno bueno a camadería si dame toda la que quieras que la tengo a tope ahora seguimos subiendo un poquito y vais a ver el premio gordo porque esto os lo van a dar siempre la primera vez te van a dar la mitad pero a partir de que lo farméis trasca 3 boletos y 200.000 cenis compañeros a veces me habéis flipado ¿no? lo bueno que tiene ya os digo que podéis farmearla porque ahora si lo volvemos a hacer veis el premio va a ser siempre siempre el mismo ya os digo la primera vez a lo mejor me parece que te daban 100.000 cenis pero luego una vez que la sea para farmear van a ser 200.000 cenis siempre ¿vale? vais a conseguir un millón en muy muy poco tiempo la verdad es que merece la pena esto es otro de las típicas cosas que yo creo que que cuando caiga un parche lo van a nerfear así que aprovechar el bug compañeros y sin más espero que os haya gustado si es así no podéis entrar de ahí arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros y no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡A CURT VENUR! 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 Gracias.